hola hola chicas y chicos bienvenidos y bienvenidas el día de hoy les traigo esta decoración de este pastel media plancha como pueden ver es un pastel muy sencillo pero es un pastel muy bonito así que espero y les guste y les sirva este vídeo es más que nada para personas que están aprendiendo a hacer pasteles que quieren saber desde lo más sencillo así que si tú estás buscando cómo hacer pasteles sencillos y bonitos pues estás en el lugar indicado así que vamos a comenzar lo primero que yo voy a estar haciendo voy a estar poniendo lo que viene siendo el chantilly que eso me ayuda a que mi pastel no se mueva para ningún lado yo voy a estarlo haciendo así con la charola y pues como pueden ver aquí con una palita voy a estarme ayudando para lo que viene siendo acomodando y poniendo un poquito de chantilly y todo lo que viene siendo alrededor esto me va a ayudar a que no se vaya a la leche para todos lados porque ahorita voy a estar agregando un poquito de leche yo ya tengo mi pan previamente remojado yo ya lo tengo con bastante lechita esto simplemente se lo pongo por si es que queda algún espacio donde la leche no haya entrado pues que se remoje un poquito pero se la pongo como pueden ver no se absorbe muy muy rápido porque está lleno el pastel de leche y aquí voy a estar poniendo el relleno me estuvieron pidiendo de relleno durazno con fresa así que voy a estar los revolviendo no los revolví antes porque no sabía la cantidad exacta que iba a necesitar y no quería revolverlos porque eso se puede echar a perder así que los tengo separados y aquí ya simplemente voy a estarlos separando voy a estar planeando un poquito todo para que quede más o menos a un mismo nivel y no se vaya para todos lados vamos a estar ustedes pueden preguntarle a sus clientes si quieren algún relleno o no eso ya va a depender de cada persona del gusto de cada una aquí bueno pueden ver voy a estar poniendo el segundo pan yo no quito el papelito de arriba hasta que ya el pan está digamos a nivel lado porque si es muy importante para mí porque si no el pan se empieza a quebrar se empieza a partir en medio entonces para que no me pase eso ya el papel lo retiro hasta que ya terminó de acomodarlo aquí vamos a estar retirando todo lo que vienen siendo las las morusas y todo eso porque si se ve muy feo si se van en chantilly yo les recomiendo si son principiantes más que nada que siempre se aseguren de quitar todos los que son las las borusas porque eso se ve muy feo en el pastel entonces yo lo yo paso siempre retirarlas y aquí como pueden ver estuve haciendo lo mismo que estuve haciendo en el de abajo estuve poniendo lo que viene siendo alrededor así con confianza yo ya esparzo mi leche porque si no siento como que se va a tirar para todos lados voy a hacer un salpicadero así que yo siempre pongo trato de poner una una orillita y pues como pueden ver miren aquí está está muy remojada del pastel no sé tal vez no se ve mucho pero si está muy muy remojado y pues ahora con esta manga voy a estar poniendo todo lo que viene siendo alrededor me gusta mucho esta manga y esta duya porque es una duya grande y me ayuda a abarcar muchísimo porque antes yo lo hacía con las pequeñas y batallaba un montón pero esta me gusta bastante yo estoy usando este color de sonyside baker sonyside up bakery este lo encuentran en hobby lobby yo ahí lo compro yo voy regularmente cuando las cosas están como mitad de precio entonces él está como 6.99 y la mitad sería como en 3 y algo y no necesitan tanto color para decorar a menos de que lo necesiten pues muy rosa o muy rojo si van a hacer un poquito más pero como pueden ver para este usé muy poquito y se ve súper bien aquí voy a estarles dejando más que nada el cómo cómo es que yo hago paralizar los pasteles porque yo 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 bueno de primero yo batallaba bastante ahorita de batalla también pero menos entonces yo siento que de primero yo batallaba mucho y yo vi yo miraba vídeos de cómo le hacían paralizar pero siempre los vídeos pues son muy rápidos o sea son son vídeos chiquitos son shorts y uno a veces necesita un poquito más de tips cuando estás empezando miren yo aquí estoy aplicando con un atomizador un poquito de agua eso les va a ayudar muchísimo para cuando ustedes estén alisando su pastel el agua ayuda muchísimo con lo que viene siendo chantilly si es buttercream no usen agua pero si si están usando chantilly como de este estilo yo uso el que venden en sams les ayuda muchísimo les ayuda mucho mucho el usar ese tipo de chantilly y yo uso yo uso él con el agua entonces el agua me ayuda bastante siento que queda como todas esas bombitas se van y queda como un poquito más humectado porque a veces no sé si les ha pasado que como cuando uno bate mucho el chantilly se hace un poquito más poroso se hace como más duro cuando les pase eso si son principiantes lo que pueden hacer es agregar también un poquito de agua o también pueden agregar un poquito de heavy cream de crema para batir y también se les va a revivir se les va a hacer un poquito más suave lo que viene siendo su chantilly entonces como hagan de cuenta que a la hora de que nosotros lo ponemos está un poquito un poquito más durito y ya con el agua como que se aplana como que se hace como más suavecito por lo menos la parte de arriba y es muchísimo más fácil a alisarlos yo tardo un poquito más alisando los pasteles que vienen siendo en rectangular para mí son un poco más difícil más que nada las esquinas y como pueden ver pues en la parte del medio se batalla un poco más porque están muy grandes y siento que no me quedan como muy parejos no sé como que si yo siento que batallo un poco más pero pues yo le doy las pasadas que sean necesarias en cada pasada si le pongo un poquito de agua para que no se haga feo chantilly y voy dándole le voy dando con una de una abajo y con la otra arriba hasta que yo siento que yo quedo contenta aquí les dejé completamente todas las veces que le di vueltas para que ustedes vean más o menos porque a veces piensan yo entiendo que a lo mejor piensan como ven algunos otros vídeos piensan que están fácil y que a las dos tres pasadas ya va a quedar bien y a veces no yo con estos como les digo con esos si tardo un poquito más con los otros tardo menos pero eso porque son más grandes y por la forma más que nada pero yo trato de dejarlo lo mejor que puedo no me gusta que queden las líneas ni que queden todos los hoyos porosos ni nada entonces yo me esmero un poquito en que queden parejitos si tú eres así pues también puedes hacerlo y si no igual puedes hacerlo como tú gustes esto simplemente es un consejo pero a veces la vista acuérdense que del amor de la vista no es el amor entonces ustedes están interesadas o interesados en que su cliente quede lo más satisfecho posible pues sí les recomiendo que traten de dejar los pasteles lo mejor que puedan recuerden siempre tener su espátula limpia cada vez que como ustedes pueden ver cada vez que yo doy una pasada estoy limpiando y eso lo van a hacer siempre porque porque si no no les va a quedar parejito si ustedes dejan la espátula sucia no se va a quedar bonito así que siempre en cada pasada en cada pasada van a estarle dando limpia así como ustedes pueden pueden ver cada vez en cada pasada está quedando más bonito más lisito las figuras de abajo quedan más bonitas y más que nada en este me esmeré más en dejar a las líneas de las orillas un poquito más bonitas porque porque éste nada más iba a llevar orillita abajo y arriba no iba a llevar nada entonces la orilla de arriba se iba a ver si dejaba alguna línea en las esquinas o así yo sentía que se iba a ver muy feo por ejemplo esas líneas que se osoman ahí se iban a ver horribles entonces yo iba a tratar de dejarlo lo mejor posible pues porque más que nada el trabajo de uno lo común no los deja es lo que habla lo que habla bien o mal de ti aquí se puede ver yo trato les digo como les digo yo trato de hacer los pasteles no soy experta no he ido a clases pero estoy tratando de dejar mis pasteles lo más bonitos posibles trato de darle al cliente lo mejor de mí a veces es mejor que a lo mejor los den un poquito más caros pero que se los den bonitos al cliente que vea que el cliente vea que ustedes le están depositando tiempo al pastel porque si nada más lo hacen así al aventón y no se ve feo en las fotos entonces yo como que siempre trato de que mi pastel se vea bonito para la hora de que a la persona le tomen la foto diga ay qué bonito pastel o yo no sé no se vea tan tan mal y también trato de cuidar los sabores trato que los sabores estén pues lo más mejor posible lo mejor que yo puedo hacerlos porque también eso también si se me hace feo cuando prueba un pastel y está muy bonito y el pastel está muy seco está muy feo entonces trato yo de cuidar tener un balance en las dos cosas aquí vamos a estar limpiando muy bien en la orillita no está limpiando las orillitas porque igual de igual manera el llevar todos los pasteles así sucios de las orillas se ven muy feos recuerden que para esto de la cocina no nada más hay que poner el tiempo así tienes que ponerle amor y el amor se trata de que lleve las cosas lo mejor posible lo mejor que tú puedas que no importa lo que tú estés haciendo pero trate de hacerlo lo mejor que tú puedas eso es ponerle amor a las cosas así que yo es lo que trato de hacer en cada pastel de los que hago trato de ponerle el amor más que puedo y hacerlo lo mejor posible lo más limpio que puedo lo más rico que puedo y lo más bonito que puedo entonces pues aquí les enseño estoy haciendo unos rosetones en las orillas como pueden ver estos rosetones son muy fácil de hacer estoy haciéndolo con la m1 de wilton si están interesadas también la venden en hobby lobby o también la pueden encontrar en walmart y aquí estoy poniendo que dice feliz cumpleaños en rosa eso lo estuve cortando en mi cricut el papel no es comestible yo le estuve dejando saber a mi clienta que el papel no era comestible que antes de cortar el pastel se asegurarán de quitarlo siempre que pongamos algo así debemos de dejarles saber a la clienta que lo que se puede comer y lo que no igual también si ustedes ponen algún tipo de palillos háganle saber a su cliente aquí estuve poniendo unas rosas es que el pastel original yo lo tengo en mí en mi instagram y lo tengo en mi facebook era redondo y también tenía perlitas y tenía así rosetones alrededor pero nada más tenía una rosa arriba y como este pastel era muy grande yo sentía que con una rosa no se iba a ver bien así que estuve poniéndole más o menos un arroz dos rosas en las esquinas y también estuve poniéndole las perlitas porque el pastel anterior de inspiración también tenía perlitas entonces le estuve poniendo unas perlas blancas estuve prácticamente estoy haciendo el mismo pastel que el otro simplemente que un tamaño más grande y en rectangular pero el diseño más o menos será el mismo estuve poniéndole por todo lo que vino haciendo arriba porque igual así venía el otro estas perlitas son comestibles y yo las estuve comprando en hobby lobby pero también pueden encontrar en walmart y si no estoy mal la marca witton también tiene así que así fue como me quedó el pastel espero les haya gustado espero les hagan servido mis tips así fue así no olviden por favor regalarme un like no olviden compartir este vídeo para que seamos más personitas en este canal así que muchísimas gracias por verme si tienen alguna idea o algo déjenmelo en los comentarios y pues nos vemos en el siguiente videíto bye bye